Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la arena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será un ratito Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Ya la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será rollo Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Si estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Él se la perdió y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida, ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami, intenta pelear, no lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque este cielo volvía solito Y para ganarle a fuego un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve chalito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.